Pagata gata, pra 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 gata Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de I'm Alive, yo soy Nick Melo Yo soy Pop Machine, el día de hoy no estamos con Serge, pero él los estaría invitando a que se suscriban Es el canal favorito de los y las amantes de la música El día de hoy venimos con una canción llamada La Última de Quevedo ¿Qué será? ¿La última canción que saca en su vida? Vamos a ver, puede ser El cielo Empieza este video en las nubes, estrechas Bueno, un video de VELODROM Que ha sido como una productora que ya hemos visto haciendo videos muy, muy interesantes Sí, sí, sí Espérate, ponle los subtítulos, que es que creo que acá la letra va a ser importante ¿Por qué? Por lo que va diciendo Pues yo entiendo todo A ver ¿Qué será una pintadera? No 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 Ese man es artista Bueno No recuerdo quién es él puntualmente con su nombre, pero es artista No sé si es... ¡Ay! ¡Pucha! Bueno, yo lo vi en vivo Bueno Dale Ok, él también Él hace algo Mora Bueno Muchos artistas invitados Y también un mensaje en la letra Que habla tal vez Sobre esas dualidades Que hemos visto por ejemplo en canciones de Bad Bunny Como la de La primera y el último disco O pues si En otras canciones de Bad Bunny También se ha tratado ese tema Y no sé, canciones como René De Calle 13 Que contrastan un poco Como todas esas Vida pública con la vida personal Y esos sentires que son Tan únicos de una superestrella Porque claramente las superestrellas Empiezan a vivir una vida Que muchas personas envidian Pero que viene también con sus dificultades Y sus problemas que son Eso, costos De ser una superestrella Total Pero pues Acá Se nota que es una canción Como muy personal Y bueno Cuando Ocio y Negocio Eran dos palabras separadas Dos y Negocio Eran dos palabras separadas Ya no soy capaz De volver para atrás Y tengo tanto dinero No sé ni para qué Lo quiero Uy 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 Que tal este video Este video está muy bravo Está muy Muy bien hecho Este video La colorización Todo me encanta Y además también Pues el casting ¿No? Todos son gente famosa No lo reconozco a todos Pero todos están pegados Sí O sea Si acá estamos viendo Mora, Lola, Indigo Parece ser de esos videos Que todos los invitados Son gente importante Por lo menos Importante para que vean Pues no sé si todos sean celebrities Creo que es importante para que vean Sí Este video costó un billete muy largo Muy, muy, muy largo Wow Este es Cruz Cafune creo Ok Y este es Relsby, ¿no? Necesito enamorarme De toda esta mierda de nuevo Rels Ese que será un deportista Un medallista olímpico Pues no, los olímpicos No sé Y el casco de obrero Ahora todo lo que pasa Me lo esperen Soy el mismo De 30 millones Que con Serena Me sorprende Por eso me chapean Porque no me importa Que me vean vulnerable No me importa Nada de lo que el resto hable Mientras más ruina tengo Me siento más inestable Hoy Señor De Colombia Pal mundo Marica las tomas Están Ridículas Este video está Yo ya no sé qué O sea Como que no puedo ver El casting bien De estar viendo Todo lo que está ocurriendo Como que Se increíble Y pareciera ser O sea Pareciera ser Que esto De la última Si es porque Es una última canción Por lo menos De esta etapa artística De Quevedo Parece estar haciendo Un manifiesto De que ya nada Lo motiva a hacer música Y Siendo Interpretándolo así Es como Mova gastar Todo lo que pueda En este video Para hacer una obra Maestra Todo el casting El videoclip La letra de la canción Está demasiado ¿Qué tal estas tomas Tan bravas Yo canto Porque me duele Me van a ver Que ganarme un premio Fuerte Fuertes declaraciones Esta Esta canción Si es la propia Canción De fuertes declaraciones Por parte De Por parte Del señor Quevedo Omar Montes Ya no tengo metas Voy a vender mis letras Yandel Los extraterrestres Asustado Y dándole a cada A cada invitado Como su universo O sea Acá todo el asunto De los planetas De polar Y la nave Y los extraterrestres Muy animal Las alas De Lola Indigo Así Las alas De morciélago A mí casi nadie Me quiere Quieren mi libreta Y quieren mi tarjeta Si o sea Como que les interesa Ya sea su forma De escribir Él como artista O su dinero Pero no La persona Que hay detrás Fuerte Wow Bueno Esto es todo Un manifiesto Increíble Mira 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 esto J.C. Reyes Claro Ergo Pro Y El Pequeño A Virhati Lola Indigo Gomorra Cruz Cafunera Railsby Joque Lucho RK Josef Michael De la Calle Si ahí lo ha visto Con Ovion De Roms Psycho La Pantera Marmontes Yandel Que cabronada Acabo de ver Si Muy 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 Pro la verdad Un video Muy bien jalado Idea original De Pedro De Quevedo Un tema La canción Las letras Como Wow Esto es increíble No la verdad Un shoutout A la productora Es un videazo ¿Me preocupas Que sea la última? Pues pareciera ser A ver Generalmente los artistas Cuando se retiran A ver Como por ahí hay una frase Muy famosa No me acuerdo de quien era Y es que decían Que un artista Se retira Cuando ya no queda Más música Adentro Creo que es de Louis Armstrong Y la verdad Y la verdad es que yo creo Que a Quevedo Todavía le queda Mucha música Adentro Al parecer Si hay una crisis Existencial Detrás de esta canción O sea Si ya No te motiva El dinero No te motivan Los logros Los premios Si ya hiciste De pronto Muchas de las cosas Que nunca te imaginabas Hacer Él dice Lo hago Sin necesidad No me muevo O sea Como que él necesita Volver a conectarse Con esa necesidad De sacarse Él música Que lleva adentro Como cuando dice Canto porque me duele Necesita reconectarse Con eso Para poder hacer Música honesta De nuevo Y siento que es muy válido Es muy válido Como tomar Ese tipo de decisiones Porque pues al fin y al cabo Esto es arte Y es cultura Ese tipo de cosas Que acaban de pasar Son las que de verdad Siento yo que Separan a los líderes Del resto O sea Como Tomarse esta mierda En serio Coger Hacer un videoclip De esta talla Gastarse los favores El presupuesto Decir oiga Yo estoy aquí Son mis sentimientos Es mi puto arte Y voy a mostrarlo De la mejor manera posible Esto es el arte por encima Yo siento que son el tipo De cosas que diferencian A los artistas De simplemente personas Que son cantantes Famosos Sí Comerciales Esto es una obra de arte En la que Pedro de Quevedo Saca esos sentires Que lleva adentro Y dice Tal vez O sea No lo hice de esa forma Yo lo interpreto así Como que tal vez No sea la última canción Que haga Pero por ahora Mi verdad Es que es la última Que quiero hacer Y la quiero hacer A este nivel Muy bien por Pedro Increíble ¿Cuánto costará un video de este? No Es un billete muy largo Wow Pero 10 de 10 Increíble Increíble La montaje Los títulos El tema Es que la letra es muy cabrona O sea Una letra muy personal Ya ahí termina Como que tal vez Miremos Siento que Estos son de esas canciones Que te hacen ganarle Respeto a un artista ¿No? Sí, sí, sí Wow Y te dejan ahí un silencio Para que reflexiones Sobre la vida Muy bien Quevedo Pero igual No creo que haya mucho más que decir 10 de 10 Maravilloso Muy importante Lo que pensamos nosotros en ustedes Así que no olviden Dejar aquí abajo Sus comentarios Y sobre todas las cosas Suscribirse a su canal Canal de los amantes Y las amantes de la música Y recuerden que Desde Bogotá, Colombia Hasta España Les mandamos un abrazo Yo soy Nick Mero Yo soy Bob Machia Eso fue todo por bien Ando más Chao No sé Qué gran video Sí No 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 No